¡Largaron el premio Van y San! Salen muy juntos los competidores, tratan de hacer la volantera por el centro de la pista número 5, estiran pequeñas ventajas sobre el 2, el 3, vienen cerrando la marcha, 4 cuerpos, el número 1. Han descontado los primeros metros de carrera como puntero, el 5 enseña el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el 3, el 2, continúa cerrando la marcha, el 1. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 1.300 metros, no hay variantes, el 5 enseña el camino, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el número 2, el medio cuerpo viene corriendo por el 3, continúa cerrando la marcha, 4 cuerpos, el número 1. Los competidores van en busca, ya verán señal de indicatoria de los 1.000 metros, no hay variantes, el 5 marca el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 2. En la actuación de la ubicación viene corriendo por el lado, extra de la pista, el 3, continúa cerrando la marcha, el 1. Van a abandonar ya los puestos, enfrentan la señal de indicatoria de los 800 metros, no hay variantes, el 5 la vanguardia, dos cuerpos de ventaja sobre el 2 y el 3. Continúa cerrando la marcha, a 4 largos el número 1. Pasaron la señal de los 700 metros, el 5 marca el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el 3 y el 2. Continúa cerrando la marcha, se acerca, abierto el número 1, el mitad del codo, el 5 enseña el camino, 3 cuerpos de ventaja sobre el 2, el 3 viene cerrando la marcha, el 1, enfrentan la señal de indicatoria de los 400 metros, se apretan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes como puntero, el 5 estira varios cuerpos de ventaja sobre el 3, el 1, ahora viene cerrando la marcha, a varios cuerpos por dentro el número 2, descuentan los competidores los últimos 150 metros por el disco, y viene corriendo fácil la vanguardia, el 5 varios cuerpos de ventaja sobre el 1, más atrás el 3, cierra la marcha, desconectado el 2, último 50 metros para el disco, se va a imponer el competidor número 5, varios cuerpos de ventaja, la señal de indicatoria viene corriendo, abierto el 1, más atrás el 3, cierra la marcha, desconectado el 2, y cruzaron el disco. Gracias.